El tren de Oshia, de Montreal a Nueva Escocia, es el viaje más impresionante que he hecho en mi vida. Mis expectativas desde el inicio fueron muy altas. ¿Quieres ver cómo se viaja con estilo, viendo paisajes, lagos y el océano? Bienvenido a una travesía de lujo por Canadá. Todo inicia llegando temprano al Salón VIP de la Estación en Montreal, donde puedes relajarte con un café, un té o una fruta. Para luego iniciar este maravilloso viaje con las impresionantes vistas del río San Lorenzo y al fondo el parque Yindripo. Luego empieza el consentimiento con una rica cena, mientras en tu vagón te preparan el camarote. ¿Qué tal? Franco, ¿hay un poco de video en tu comercial vendido? No, simplemente me la pasé de poca madre. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Mira, mira, el concepto está padrísimo. El único problema que ahorita encuentro es que las cabinas están muy pequeñitas. Segundo, fuimos a recibir la cena y está padrísima y lo que quieras, pero está muy tardado el servicio. Te limitan bastante, pero bueno, hay que ser positivos. Hola, 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 bye. ¿Tienes un placer de la comida? Oh, sí. Oh, wow, sí. Por favor. No, no, no creí. Mira, acerca de lo que estaba hablando del servicio del tren, allá fue bastante lento, pero ahorita que estaba diciendo estas palabras, viendo un amable señor y dice, ¿quieren vino? Bueno, todo lo que dije anterior, entonces no cuenta. Hola, 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 hola. Vamos a probar este rico vinito que nos acaba de dar Lionel y... Repito, te pagaron para hablar bien de ellos. Ash, ya cállate y mejor suscríbete. ¿Ya puedo seguir? Ok. Porque lo vales, porque te lo mereces, escápate al mundo, regálate un paraíso para ti mismo, un tiempo de descanso, de no saber en qué consiste el estrés. Sentir que estás en la tierra pero parece otro mundo, sumergirte en la naturaleza, hacer nuevos amigos y que sean parte del recuerdo, tomar vino sin preocupaciones y reír. Gracias. 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 El desayuno está servido. Te invito, siéntate. No te imaginas lo espectacular que es viajar en este tren. Vas a ver ríos, mira nomás, lagos, praderas. Es como una película en la vida real. Ven, disfrutemos este día viajando a Nueva Escocia, Canadá. Suscríbete y espero tus comentarios. Gracias. Me encontré aquí en el tren con dos personitas fabulosas. Mira, este es su disco. A ver qué vamos a cantar. What is this song next? Next song? ¿Quieres un poco más de eso? Yeah. Oh, yes. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. That's this one. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. The way he smoked it hard already Came so fast she jumped and took a ride And through it all it was him by her side They traveled the Great Lakes ramblers at heart As the stars and land depleted best by far And the road that's traveled was the hard way to start Worth a risk and by then they were already gone Oh, Marie. Tell me what it means to be loved, to keep it up Oh, Marie. Tell me what it means to have it all